Mariano Melgar, Yaravíes, 3 La prenda mía en quien tenía puesto mi gusto, Hoy me persigue con odio injusto. Ya yo en sus ojos sólo hallo enojos, Cuando antes era su vista sola, mi dicha entera. Ya su voz suave, llenar no sabe mi triste oído, Sus dulces secos ya se han perdido. Murió el acento en que el contento tuve cifrado, Ya no me dice, tú eres mi amado. Si me escuchara, yo le clamara, siempre eres mía, Y quizá entonces se apiadaría. Pero enojada, mi prenda amada oírme no quiere, Ya mi esperanza del todo muere. Prenda querida, porque en la vida me quita el llanto, ¿Por qué me tratas con rigor tanto? Daré contento mi último aliento, si esto has querido, Pero no digas que infiel he sido. Deme la muerte tu mano fuerte, con dardo impío, Como al matarme digas, es mío. Y por divisa de mi ceniza pongas delante, Bajo esta loza yace mi amante. Y por divisa de mi ceniza pongas delante, Bajo esta loza yace mi amante.